¡Somos protagonistas estelares en el avance de nuestro folclor! ¡Somos Producciones Salazar! ¡Presentando al nuevo orgullo de San Miguel, Lamar Ayacucho! ¡Eres Rubencito! ¡Campo! He decidido vivir sin ti He decidido dejarte libre Porque ya tienes otro cariño Así como tienes también te olvido Porque ya tienes otro cariño Así como tienes también te olvido Si me olvidaste te olvido chiquita Si tienes otro amor Yo también tengo ya A quien me reemplace ¿Qué dice Alex Lermo? Todas las canciones son para esos corazones enamorados ¡Vamos Rubencito! Adiós 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 Los dulces recuerdos Los dulces recuerdos hemos pasado Echale 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 Adiós 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 Adiós